Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque le quiero mostrar la bienvenida de un personaje súper especial para mí y estoy hablando de la Reina de Corazones de Alicia en el País de la Maravilla. Bueno, como ustedes ya vieron en el live que hicimos hace unos días, por ahí se veía caminando a la Reina de Corazones y varios me preguntaron, ¿la conseguiste entonces? Bueno, sí, la conseguí. Les voy a mostrar en este momento el video y le damos la bienvenida por primera vez. Ahí aparece la Reina de Corazones corriendo adelante del castillo tratando de jugar a ese juego que aparecía en el dibujo y bueno, ahí está, por fin la tenemos y nos dan la enhorabuena con 16 gemas de regalo por completar la colección de Alicia en el País de la Maravilla. Por acá la podemos ver en nuestro parque, ahí está, saludándonos porque ella quiere que vayamos a cumplir alguna misión con ella. Miren qué grande que es, qué linda, me encanta tenerla, por fin, por fin la conseguimos. Ahí entrábamos a los personajes y les muestro el grupo completo de la colección de Alicia en el País de la Maravilla y tenemos a todos por fin. Estos son los requisitos que nos pedía para subirla al segundo nivel. Nos pedía 5 fichas de las tazas de té, 2 abanicos de corazón, 2 sombreros de orejas de la Reina de Corazones y 10.000 de magia, además en 36 segundos ya la subíamos a nivel 2. Por acá la podemos ver caminando en nuestro parque y vamos a ver qué nos decía la primera misión. Pero ¿quiénes son todas estas gentes? No son de corazones y ciertamente no son de diamantes. Quienes quiera que sean, no se inclinan cuando me ven, ni me hacen reverencias, ni genuflexiones, ni se postran ante mi real presencia. No pienso tolerarlo. Envía a la Reina de Corazones a exigir respeto. Esta misión nos demoraba nada más que 60 minutos. Y ahí la vemos por el parque dando órdenes como enojada. Y esa es la animación que podemos ver con esta misión. Bueno, como ustedes saben abrí un montón de cofres legendarios para poder conseguir a la Reina de Corazones, que es el único personaje que me faltaba de la colección de Alicia en el País de Maravillas. Entonces al ser uno solo cuesta muchísimo más que te lo den. Tenemos muy pocas probabilidades. Pero bueno, yo había hecho la grabación cuando abría los cofres legendarios y la había tocado, me parece, un par de veces. Por suerte me pude poner en contacto con Gameloft. Ellos me solucionaron el problema y así le pudimos dar la bienvenida a la Reina de Corazones. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Más adelante les voy a estar mostrando todas las misiones que cumplimos con la Reina de Corazones. Y bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!